Este sábado 14 de octubre se viene el primer Sona Trelew, que es un evento hecho por la gente y para la gente, con el auspicio de la Municipalidad de Trelew. Vamos a presentar la propuesta de una jornada familiar, artística y gastronómica. Hace rato que los eventos están como desanimados, y bueno, decidimos tomar la aposta con Maxi N, que es nuestra banda, y Rai, que es nuestro sello discográfico, de brindarle algo a la gente diferente, ¿no es cierto? Una jornada de arte, con bandas locales, con bandas folclóricas, ballet, y bueno, como decíamos, el paseo artesanal, el gastronómico, para que la gente pueda ir y disfrutar de los shows en vivo, de todos los artistas que están en Rai y algunos amigos invitados. Va a ser en el estacionamiento de la Universidad Belgrano, entre Gales y Rausso. A partir de las 12 del mediodía ya van a empezar los shows. Siempre ayudar y fomentar un poco lo que es la cultura nuestra y poder acompañarnos más ahora, cuando viene el tiempo lindo, donde nosotros tenemos espacios lindos como para poder llevar estos eventos adelante. Así que bueno, la idea nuestra es empezar a ayudar a aquellos que quieran y tienen esta iniciativa de estos tipos de eventos. ¿La entrada es libre y gratuita? La entrada es libre y gratuita. Van a estar a partir de las 12 los chicos. Van a tener full track, van a tener varios tipos de shows para poder en familia venir y poder divertirse juntos a ellos y a los artistas nuestros. Hay un concurso que los chicos tienen de karaoke, así que van a poder anotarse. Ya tenemos varios anotados por acá también, así que seguramente vamos a cantar varios ahí adentro. Gracias. Gracias.